... Bueno, arrancamos este domingo a partir de las 15 horas acá en la Plaza Independencia. Bueno, ya 10 ediciones, así que muy contentos de esta expectativa que van a venir artistas de renombre para cada domingo, así que con todo, con muchas ganas de que empiece. Es un evento que nace en el 2005 con la idea de que el 22 de noviembre es el Día de la Música y para no festejar solamente un día, festejamos todo un mes. Y la música no tiene fronteras, límites, como para que esté separada también por géneros o estilos. Y bueno, la idea era juntarnos artistas y músicos de distintos géneros y estilos y compartir con la gente en la plaza para llegar a los niños también y bueno, empezar a hacer una gran fiesta que es lo que se ha convertido. Vienen bandas locales y ¿de dónde más? Bandas locales, zonales, regionales y bueno, nacionales, de otras provincias. Bueno, este fin de semana la artista estelar es Verónica Condomí, que es una artista consagrada del folclore. Después el próximo fin de semana viene un músico tucumano del folclore que se llama Topo Encina, que también es muy conocido. Después viene Botafogo para el tercer domingo, el cuarto domingo va a venir Armani Trío y el quinto domingo viene Aztecas Tupro y Ecur se mueve. Siempre con la entrada libre y gratuita aquí en la plaza, se trae la gente el equipito de mate, las galletitas y pasa una tarde en familia, con amigos. Realmente el clima siempre que se vive es muy agradable. Bueno, este año tenemos la suerte de tener estos artistas porque nos han auspiciado y colaborado de una manera importante Telpín, Calp y Marpín. Así que eso también lo queremos agradecer y compartir con la gente porque hicieron que vengan todos estos artistas que acabo de nombrar, más todos los otros que van a participar. ¿Qué cantidad de bandas, las contaste, participan? Y van a haber un mínimo de 7 artistas por domingo. Así que tenemos un número importante. Treinta y tantas. Exactamente. ¿La fiesta ha sido declarada de interés municipal? Sí, ha sido declarada de interés municipal. También en otros momentos hemos tenido la declaratoria de interés turístico provincial. Así que bueno, paso a paso vamos creciendo. Y bueno, contento de todo eso y bueno, esperemos que a partir de este año sea todo un poquito más fácil, más ágil todo y que cobre la trascendencia que debería tener por tantos años.